Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz dirigirá la selección mexicana. Esto fue lo que dijo. Ignacio Ambriz es uno de los candidatos fuertes para convertirse en el nuevo técnico de la selección mexicana para el proceso rumbo al Mundial del 2026, donde México, junto a Estados Unidos y Canadá serán la sede de la fiesta del fútbol. De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, el actual entrenador del Toluca empieza a tomar fuerza entre los candidatos a tomar la dirección técnica del tri, que ya tendría decidido elegir a un estratega mexicano por encima del resto. Al respecto, Nacho Ambriz habló en conferencia de prensa luego de su victoria 2-0 ante la máquina del Cruz Azul, en donde aseguró que en este momento no está en sus planes tomar las viendas del tricolor y solo está enfocado en su club. Ese no es tema mío. Sentencia Ignacio Ambriz sobre los rumores que lo ponen como el posible nuevo director técnico de la selección mexicana, me preocupa mi equipo Toluca, reitera tras el triunfo sobre Cruz Azul en el marco de la jornada 2 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Actualmente, el trí es dirigido por un interinato de Jaime Lozano, quien tiene deseo de quedarse en el cargo, pero la plana mayor de la Federación Mexicana de Fútbol tiene claro que el elegido podría salir de la Liga MX. Y es que Ambriz estaría tomando ventaja gracias a su habilidad para dirigirse y manejar grupos, algo en lo que ha batallado mucho el trí en los últimos procesos. Por otro lado, ni Toluca FC ni Boca Juniors, el gesto de Facundo Colidio que adelanta su fichaje. Los diablos rojos del Toluca podrían estar diciéndole adiós a la posibilidad de firmar al delantero del Inter de Milán, Facundo Colidio, extremo que jugó la última temporada con el club tigre de Argentina, pues el jugador ya tendría claro su deseo por jugar con el River Plate, club del que sería hincha. De acuerdo a fuentes de Argentina, Colidio tendría ofertas del Toluca, Boca Juniors, Carincians y River Plate, siendo esta última la más atractiva para el futbolista, pues el delantero ya ha dado pistas de su decisión. En redes sociales, Facu eliminó todas las fotografías que hasta hace poco aparecían con el portando los colores del equipo Sinais, club donde inició su formación como futbolista profesional. El gesto anti-Boca de Colidio en redes sociales que, las paradojas del destino que Facundo Colidio que hizo inferiores en Boca rechazó la propuesta y no será refuerzo del club, dejó en la nada lo acordado con Toluca para jugar en River que ofertó por él y está cerca. En su lugar, Lucas Janssen de Vélez llegaría al Sinais, reportó Nahuel Ferrerira. Este, detalle, ha causado expectación en la fanaticada de River Plate, pues lo consideran como un claro guiño a favor del equipo millonario, equipo del que Colidio sería hincha, según los mismos fans. Por último, Toluca y Palmeiras tienen negociaciones avanzadas por Rafael Elias. Toluca tiene problemas para conseguir un delantero para la apertura 2023, ya que, ante la salida de Carlos González, Ignacio Ambriz sabe que necesitan un atacante de calidad para cubrir ese hueco, por lo que se han manejado varios nombres, Eduardo Aguirre, Facundo Colidio y Rafael Elias. Parece ser que este último lleva a la delantera para convertirse en nuevo jugador de los Diablos Rojos, ya que de acuerdo con Kerry News, las negociaciones entre la directiva Escarlata y La. De Palmeiras van muy avanzadas, ya que la oferta que recibió hace unos días les ha gustado. La fuente señala que la oferta fue de 2.5 millones de dólares por un gran porcentaje de su carta. En caso de concretarlo, sería una gran negociación para el Toluca, considerando que Transfer Market lo tiene valuado en 3 millones de euros, por lo cual se ahorrarían alrededor de 700 mil dólares. Cabe recordar que Toluca está a la espera de la respuesta de Colidio, quien hace unas horas fue vinculado con Boca Juniors, lo que ha generado dudas en el delantero argentino sobre si venir al fútbol mexicano, por lo cual la directiva Escarlata quiere moverse rápido para cerrar a uno de los dos.